Recién hablábamos, un pequeño grupo, sobre la situación y las condiciones de la etapa que todavía no están definidas porque el viernes, sábado en la madrugada, vamos a saber si Massa va a competir por la candidatura presidencial para fortalecerse o va a terminar siendo el primer candidato de estructura de la provincia o va a ser no sabemos quién. Y también se definirán los candidatos de la ciudad de Buenos Aires, de la gobernación de la provincia, y ahí van a estar realmente los candidatos que se van a medir realmente. Entonces estamos frente a una campaña electoral. Yo creo que nosotros tenemos que movernos como una lucha, digamos, como una campaña electoral. No estamos para, digamos, marcar una diferencia como si fuéramos los militantes negros de Birmingham en 1965 que estamos haciendo un bloqueo porque una mujer negra se sentó donde estaban los blancos y se hizo una lucha de masas. Esa es una lucha de otro tipo de características. Estamos en una lucha que es electoral y nosotros tenemos las peores condiciones porque los medios de comunicación, la justicia, los grandes poderes internacionales están en manos de nuestros adversarios y los recursos del gobierno. Entonces yo creo que hay, digamos, dos criterios. Uno es lo que podemos hacer nosotros como carta abierta y el otro es lo que nosotros podemos aspirar a que la conducción de este proceso haga. La influencia es, digamos, bastante relativa. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en la positividad. Nosotros tenemos que levantar a nuestro candidato. Nuestro candidato es Alberto Fernández. El candidato de vicepresidente es Cristina. Cristina renunció a la presidencia para colocar a alguien que pueda ensanchar el campo. Si nosotros exaltamos como primera figura a la segunda, estamos traicionando el propósito que nos planteamos sobre este tema. Ese es el candidato a presidente. El tema de nosotros es llevarnos al terreno del pasado, de las peleas, de la diferencia, de cosas que han sido jugadas por irresponsabilidad. Por ejemplo, todo ese juego que plantea ahora que nosotros queremos destruir la justicia, disolver el poder judicial, crear el Ministerio de la Venganza. ¿Por qué le ha propuesto eso? Ahora, nosotros no podemos pasar diciendo que eso es mentira. Porque eso lo han largado, porque alguien, irresponsablemente, uno, basta que uno de los nuestros, recuerden aquello de un traidor puede más que mil leales. No diría traidor, diría torpe en este caso. Y nosotros no podemos entrar en eso. No tenemos que decir que somos reformistas de la justicia como ellos también dicen que quieren reformar la justicia. Y nosotros la queremos reformar en mucho sentido. Porque no es que tenemos que propiciar cosas extraordinarias. Y bueno, la Corte de Estados Unidos tiene nueve miembros. ¿Por qué no puede tener nueve de las noventas? Los, digamos, los cargos de la Corte, de los juzgados, tienen que ser resueltos por concurso, por, digamos, la buena aprobación de esos concursos. Caso de Ramos Padilla, en la provincia de Buenos Aires, que fue el número uno. Tenemos que eliminar el criterio de que podemos utilizar jueces corruptos para favorecer causas nuestras, que nos ocurrió en alguna ocasión en el pasado. Y tenemos que evitar un choque que nos coloque a nosotros como manipuladores, sino que nos coloque como justicieros. Entonces, también tenemos que entender que va a haber, y espero que sea bueno, el comando de campaña para que la publicidad de la campaña, las consignas de la campaña, los movimientos de la campaña avancen. Nosotros tenemos un papel muy importante. Fíjense la declaración esta que publica hoy, la noticia que publica Clarín. No le importó nuestra carta, aunque no se hubieran enterado de su existencia, saben que nosotros existimos, no importa si teníamos 400 o 40, la referencia en el medio del medio Clarín, es justamente este grupo que supuestamente es irritativo, terrorífico, bueno, fíjense si nos filmaran acá, la gente diga, ah, pues esta gente, esta gente son gente pacífica, ciudadanos, queridos, etc. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en propiciar una unidad, manteniendo la diferencia, como dice nuestra inteligente declaración, que hemos publicado y también aquellos que hemos informado de la idea de reunirnos, vamos a tratar de reunirnos en esta semana con algunos de los grupos que están, digamos, moviéndose allí. Hay, creo, a veces, manifestaciones incluso de amigos, en este caso, digo, conocidos por todos, amigos queridísimos, que impudentemente dicen algo que compromete al espacio, hay que tener mucho cuidado en esto. El que habla puede servir para incendiar la pradera a favor de los otros. Y esto no quiere decir que nosotros recibamos nuestras posiciones. Hay posiciones de principio que deben ser mantenidas, pero hay que saber, me parece, cómo enfrentarlos. Yo creo que el candidato a presidente nuestro no le tiene que responder a Pichetto. Yo creo que ni Aníbal Fernández, que es un hombre bien rijoso, pero ingenioso, pero antipático por la mano. Yo buscaría una mujer inteligente para tratar de sacar aquello que tiene debajo el machista de Pichetto, que aunque votó a favor del aborto, es un machista. Hay que colocarlos en ese territorio. Y no que nuestro candidato a presidente y vicepresidenta diga algo sobre él. Cuando se habla de Pichetto, Pichetto es Macri. Vidal es Macri, Macri es Macri. Entonces, me parece que tenemos que salir de eso y tenemos que trabajar para fortalecer una elección clave como la de la provincia de Buenos Aires. Fíjense por qué este macartista anacrónico, sobre todo eso del Pichetto y el gobierno dice lo que dice. ¿Por qué es más auténtico para el gobierno que lo diga Pichetto? Porque es peronista. Nadie va a discutir que Pichetto es peronista. Claro, peronista de derecha. Se pasó, y eso es una cosa en contra nuestro, 12 años siendo el jefe del bloque. Y no es que siendo jefe del bloque traicionaba. O bien decía, hizo votar toda la ley. Y después pasó a hacer, por resentimiento o por lo que fuera, lo que hizo durante estos tres años y medio. Entonces, es compleja esa situación. Y nosotros tenemos que trabajarla con mucha inteligencia, con mucha intensidad. Es posible que haya interno a la provincia de Buenos Aires con el señor Santiago Cunha, que ha, digamos, sostenido la teoría de que a Lara San Juan le hundió un torpedo de un submarino inglés. Cosa que no cree ni la marina de guerra, ni nadie, sensato en este país. Nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, pensemos, el otro día se reforzaba el dato de que la provincia de Buenos Aires, si uno quita el comulgón, que es el 40%, el resto de la provincia es el 14%. Ahí necesitamos gente que lo recorra. Digamos, conviene que sea Felipe Solá el que recorre el interior y no, digamos, Horacio González haciendo campaña. Salvo el que Horacio proponga, no sé. ¿No sabe que no? Pues mire que Horacio y nosotros trabajemos dentro del campo de los indecisos, aquellos sectores que van a plantear otra cosa. Esta pequeñísima ampliación de la izquierda que parece que es una especie de acontecimiento extraordinario y es meter al minúsculo MST adentro del pista. Nosotros tenemos que trabajar ahí para que los muchachos voten a sus diputados, pero que en las elecciones de cargos ejecutivos voten a los nuestros. ¿Cómo hacemos eso? Ah, esa es la habilidad nuestra. Eso no lo puede hacer Moyano. Eso lo tenemos que trabajar nosotros, porque esos son los votos que nos van a dar, digamos, la capacidad de victoria. Y necesitamos unir delicadamente nuestras fuerzas con los demás sectores diciendo somos diferentes pero estamos juntos, porque nuestro espacio es plural, nuestro espacio es dinámico, nuestro espacio tiene que hablar, por ejemplo, del concepto patria grande. Yo creo que ese concepto patria grande lo tenemos que utilizar cuando hablemos de política exterior y de defensa nacional. Cuando hablemos de la pobreza, yo creo que nosotros tenemos que hablar de los habitantes. A mí no me importa que sea venezolano, boliviano, paraguayo, árabe, el que esté en nuestro país sufriendo pobreza y hambre. Hasta la Constitución Nacional dice, en la de 53 en el prólogo, a todos los hombres, y hoy diríamos y mujeres del mundo, que quieran habitar en el sur de Argentina, así que el que lo pisa, aún no siendo ciudadano, tiene derecho a comer, tiene derecho a trabajar, tiene derecho a tener una casa. Y el que no está con eso, está contra la Constitución y está, utilicemos este argumento, en contra del principio básico de muchas religiones, sobre todo del cristianismo, sobre todo de la política del Papa, con el cual nosotros tenemos diferencias y no podemos decir hipócritamente que estamos de acuerdo, por lo menos creo que acá no hay nadie que sostenga esa posición, que nos parece bien que el Papa diga que es un sicario el médico que habilita un aborto. No, pero en otras cosas, si tomamos la encíclica Laudato Si, está dirigida a esto, al hermano nuestro, al habitante, que no sabemos en qué condiciones está, sufre hambre en las calles del país, que esos son los verdaderos problemas. Y otra cosa que me parece que es fundamental para esta campaña, para centrarla en lo económico y lo social, y es un tema para nuestros economistas. Toco el hombro a nuestro querido amigo, Guillermo, y a otros economistas que hay acá, porque es muy importante traducir la complejidad del sistema de financiarización, hasta la palabra es difícil de pronunciar, en la vida cotidiana. El otro día, no entiendo nada, el sistema bancario me pudre, hubiera sido un horroroso alumno de economía, pero una cosa que ocurre, me olvidé en una bolita que pago, muy sencilla, que me olvidé de pagar durante dos años, 300 pesos, ahora tengo que pagar 2.000 pesos. Entonces, eso tenemos que conseguir descubrirlo en la vida cotidiana, y descubrir quiénes son los dueños de él. El BBVA es el dueño de muchas cosas de la Argentina, y el BBVA sé que no es del BBVA, sé que es de otro banco. Mostrar eso entre economistas y comunicadores, para desnudar ahí ese mecanismo de expoliación, y que centremos el debate en esa expoliación, en el manejo de las tasas de interés, en el manejo de la inflación, en elementos de la política internacional que pegan en nosotros. Cuando pega un torpedo, en un petrolero, en el Estrecho de Ormón, sube 4% el precio del petróleo, entonces va a aumentar el petróleo acá, van a aumentar nuestros alimentos, nuestros gastos. Hay que develar eso, y salir de espacios donde nos quieren colocar ellos. Viene el anticomunismo primario, viene la acusación de antisemitismo, con estos mecanismos internacionales de acusar de antisemitas a judíos y no judíos. Ayer vi un programa, que a lo mejor alguno pudo ver, en el dossier, en DDSUR, donde hay un programa internacional, donde se inscribe gente, se inscribe con un seudónimo, etc., para denunciar, de nivel F1 a F5, a los antisemitas. Si pasamos el nivel F3, ya es denuncia judicial, y si no, otro tipo de denuncia. Las dos imágenes que pasaron fueron una Pedro Brieger, mientras decían un judío, y la otra la de Luis de Lía. Entonces, nosotros tenemos todos esos elementos, todas esas peleas donde ellos nos quieren colocar. Tenemos que colocarnos en el espacio de la lucha económica, lucha del hambre, de la lucha de los derechos humanos, de la lucha de la pluralidad, y no caer en el debate que ellos quieren hacer. El debate que ellos quieren hacer es llevarnos a un debate, por ejemplo, cuando le preguntan, me acuerdo que estaba con unos amigos, y ahora van a decir el debate Pichetto-Cristina. Y justo estaba Pichetto hablando y algún periodista le preguntó, yo creo que, ¿mandado o por su cuenta usted debatiría con Cristina? Por supuesto, y dice, claro que quiere debatir con Cristina. Y si le dice que sí, y ella le dice que no, va a quedar mal. Ahora, ese debate es un debate complejo. Pero, por ejemplo, esa es una de las cosas, no la vamos a resolver nosotros. Pero quiero decir, vamos a estar sometidos a todo esto, vamos a estar sometidos a complejidades en cada una de las elecciones, fíjense, de las que pasan el día domingo. La complejidad de esas elecciones provinciales. Pero además, después cambia el resultado de esto. Y, digamos, nosotros tenemos que tratar de llegar a esa primera vuelta. Bueno, si no llegamos, veremos cómo se usa en la segunda. Pero tenemos que tener pluralidad e inteligencia para lograr ganar en esa primera vuelta. Entonces, yo creo que tenemos que sumar todos estos elementos positivos, evitar la pelea secundaria y centrarnos en Macri, en el modelo económico de explotación y saqueo de manera específica. voy a decir otra cosa que es provocativa. El sábado, los sábados yo me encuentro por casualidad y ahora lo sigo. En el canal 26 aparece el programa de la Unión de Trabajadores de Gastronómicos, Turistas y Hoteleros. O sea, barro nuevo. Bueno, el sindicato muestra cosas impresionantes. Hoteles, campeonatos, campos, deporte, talleres del sindicato donde, por ejemplo, hay uno de cocina inclusiva. Aparece hablando, por ejemplo, la secretaria de prensa del sindicato que es una mujer y que se expresaba muy brillantemente. No desentonaría por aquí cerca. Entonces, de repente dice, bueno, estamos aprobando en el Congreso restaurar el laudo gastronómico. Yo dije, a la pucha, el laudo gastronómico. Dice, bueno, pero lo han desfigurado y se lo desfiguró Clarín. Claro, dice el periodista de la UCH que la entrevista. Es Clarín, claro. Sí, porque dicen que ahora queremos hacer obligatorias las propinas. Entonces, si hasta este sindicato manejado por Barrio Nuevo levanta las consignas populistas que son las que quieren destruir nuestro país, nosotros tenemos que evitar ahora confrontar con eso directamente e ir a otra batalla a defender todos esos principios que son la defensa del sindicalismo de los principios básicos del sindicalismo argentino de defender como propio el tema del movimiento feminista no decir que es creación nuestra pero hacer lo nuestro porque ha hecho mucho más por el movimiento feminista el gobierno kirchnerista que mis respetos a Manuela Castiñeira y a Roja pero no puede atribuirse algo que va a ser incapaz de superar no va a llegar a ser candidata presidencial no va a superar el mínimo de las PASO entonces nosotros tenemos que rescatar eso anoche el que yo quisiera que fuera candidato a senador por la capital Carlos Tomada pero si no sale apoyaremos al que sea que no creo que sea ni un humor ni nada por el estilo y yo no el condecedido político más importante que dio en el país en los últimos años es la revolución feminista ahí es donde tenemos que estar nosotros yo creo que sumar todo eso de manera positiva y plural eso gracias gracias aplausos 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 aplausos